Así es, bueno, es parte de las políticas municipales de género, la articulación que hubo en su momento cuando se puso en marcha la ley Micaela, que este Consejo Deliberante adhirió con una ordenanza específica para garantizar la capacitación a todos los empleados y las empleadas municipales. En este caso ya hemos capacitado a concejales y concejalas y siguen los empleados y empleadas de esta casa que, bueno, son quienes trabajan y hacen la recepción muchas veces de personas en este espacio con lo cual es muy probable y muy posible que reciban y estén en contacto con casos de violencia de género, desigualdades y demás. Es importantísima la capacitación de ellos y ellas, tanto como de la alta jerarquía para, bueno, empezar en un proceso a erradicar la violencia hacia las mujeres y disidencias. Se va a dictar en cuatro módulos de tres horas cada uno, vamos a trabajar los días viernes Esta capacitación consta de una evaluación final que tiene que ser aprobada junto con la evaluación del proceso de cada uno de ellos y ellas y, bueno, al fin de ese proceso se entrega la certificación correspondiente que luego debe ser incorporada al legajo de cada uno. Es replicar, es poder transmitir desde la familia hasta los lugares de trabajo pero principalmente es poder tomar mejores decisiones. Es decir, cuando entro en contacto con una situación de violencia por motivos de género saber dónde derivar, qué hacer, no subestimar la situación, qué es lo que ocurrió con Micaela García y tuvimos que lamentar su femicidio. Por lo tanto, ese hecho trágico nos trae a luz y nos pone en conciencia la necesidad de saber y conocer la perspectiva de género y cómo actuar en casos de violencia de género. Sí, efectivamente. La idea es continuar con el desarrollo de estas políticas de Estado que lleva adelante el municipio capitalino, trabajando fuertemente hace más de 30 años en lo que es paridad de género. Esto creo que es importantísimo para nuestra ciudad. Yo siempre digo que queda muchísimo camino por recorrer, que duele en cada hueso cuando existe un hecho de violencia o cuando existe un femicidio pero también debo destacar los avances que hemos tenido en los últimos años y esto tiene que ver con trabajos comprometidos de distintas instituciones de distintas organizaciones, de distintos niveles estatales, trabajando fuertemente por la paridad. Hoy estamos capacitando puntualmente en Ley Micaela al personal del Consejo Deliberante que en definitiva son parte de la organización y parte de brindar servicios a la comunidad así que es muy importante que puedan llevar adelante esta tarea de esta manera. Así que muy contentos. Agradecer particularmente al Intendente Municipal, al arquitecto Raúl Jorge que nos ha permitido contar con el equipo de la Dirección de Paridad, al Secretario de Desarrollo Humano y a la Coordinadora de Intendencia, Sandra Batistela, con quien estamos trabajando estas temáticas en cada uno de los aspectos.